¡Muy buenas a todos! Aquí el IbabaB8Games en un nuevo video de... ¡Danganronpa! Y bueno chicos, lo continuamos después de el capítulo anterior, que joder el capítulo anterior chicos No tengo palabras, simplemente tienen que leer el título chicos que lo puse al capítulo anterior Y les debe dar ganas de verlo porque, wow, el capítulo anterior fue increíblemente épico Tienen que verlo, si no lo vieron, tienen que verlo En fin chicos, no digo más y vamos a continuar porque quiero ver la reacción de todos al ver sus discos No llevo mucho rato para que sus rostros cambiaran de color No, no, mándalo ¿Qué demonios es esto? No es real, ¿verdad? Es una farsa ¿No? Lo veo difícil, de ninguna manera Ya, no lo soporto más ¡Nadron! ¡No lo soporto más! ¡Dejadme salir de este lugar! Lo supe por sus reacciones, sus videos eran como el mío Ya nadie intentaba esconder su miedo y confusión Pero, en medio de todo esto, ella mantuvo, de alguna forma, la compostura ¿Seles, verdad? Ah, pues no, ahora lo entiendo A esto se refería con lo del motivo Al alentar nuestro deseo de escapar, intenta hacer que nos matemos Al alentar, creo que lo leí algo raro, pero bueno El dilema del prisionero ¿Qué acabas de decir? Toma como ejemplo la expansión militar A y B quieren mantener la paz Así que proponen cesar su expansión militar Sin embargo, no se puede evitar el miedo de que la otra parte continúe con el ataque Como resultado, ambos siguen con la expansión Traicionándose mutuamente En otras palabras, el miedo a una traición es uno de los mayores problemas para mantener el equilibrio Es igual que nosotros, ahora mismo Aún con una promesa De cooperación Estamos todos semblando Con miedo a ser traicionados No ves ideas raras Estáis cayéndola en la trampa del enemigo Solo lo dices para que bajemos la guardia y juegues con ventaja Yo nunca haría eso No creéis que el objetivo del enemigo es que nos enfrentemos así entre nosotros Tienes razón Tenemos que calmarnos Ya sé No, ¿verdad? Vale, entonces ¿Qué tal si intentamos, no sé Hablarlo con calma? Quiero ver cómo está Maisono Seguro que nos quitamos un peso de encima Si habláramos de los videos que hemos visto Además ¿No tenéis curiosidad? Los videos que Hemos visto Tienes razón Mentiría si dijera que no me interesa Eh Maisono ¿Qué había en tu video, Maisono? ¿Qué? Rápido Suéltalo ya ¿Maisono? ¿Maisono? Puse la mano sobre su hombro Déjame en paz Apartó mi mano y salió disparada de la sala ¿Maisono? ¿Maisono? Ya, Mero Déjala No ¡No puedo dejarla! ¡Voy a ir a buscarla! ¿Qué es esto? ¿Una comedia romántica? ¡Qué asco! Mantenedme al margen ¿Te importa un bledo, verdad? Yo también Estoy preocupada ¿Por qué no podemos hacer lo que queramos cada uno? Nos acaba el mundo porque nos Porque no vayamos de la mano Yo también debería hacer lo que me plazca Hasta pronto Todo es Un caos Pero no puedo pararme a pensar en eso ahora ¡Necesito encontrar a Maisono! ¿Será que la voy a buscar o interactúo con las personas? Es que quiero ver ¿Qué sabe esta? ¿Qué salió en tu video, Kirigiri? Es irrelevante Pues para que a ella también le doliera su video ¡Joder! Esto Esto es un problema, ¿eh? Ogami ¿Qué tipo de video has visto? Un video de mi familia Aunque no me conmoverá algo tan simple como eso Se tiene que aceptar la muerte cuando te enfrentas a un oponente más poderoso Eso es así De todas formas No puedo creer que mi familia haya sido derrotada tan fácilmente Como ha podido pasar Porque no pasó con Chizumae Bueno, yo creo que no pasó Están Todos muy asustados, ¿eh? Ahora No hay paz ¿Por qué? ¿Existe ese video? No lo sé No lo sé Ese Maníaco homicida No puede haberlo hecho Vale, y este casi 100% seguro que vio como quemaban sus Sus juegos o algo así, ¿se imaginan? ¿Qué clase de película has visto, llamada? No sería correcto contar lo que haya visto usted antes de preguntarle a los demás Yo Eh, ¿por qué te tapas los oídos? Si no le oigo, no tengo que decirlo Conjuro No ver No oír No decir Nivel 2 No creo que sea así como funciona Vale Este lo voy a dejar de últimas El presidente este Vale Esos videos mienten ¿Verdad, tío? Tengo razón, tío Pues tú eres el líder de Conchisumai ¿No deberías saberlo? Me gustaría pensar eso Pero ¿Qué quieres decir, tío? Todo esto es una mierda, tío Vale, y por último El presidente Ishimaru Ishimaru, ¿qué has visto? Yo ¿Qué? Perdona Necesito tiempo para prepararme Antes de hablar Vale, pues ya está Larguémonos de aquí ¿Quieres salir de la habitación? Sí ¿Dónde está? Oguada Lo cual me da miedo Porque él es como el más peligroso ¿Dónde estás, Maisono? Dudo que se haya ido muy lejos Debería buscar en la zona escolar A lo mejor se fue a su habitación Puede ser Pero bueno Vamos a buscar por aquí Ahora sí que sí quiero intentar comprar algo Porque no sé si va a estar desanimada Y la voy a tener que animar Con un regalo o algo Así que, por si acaso Por si acaso Vamos a comprar algo A ver ¿Qué es esto? Ah, es una de esas cosas En las que tiras de la palanca Y cae un premio ¿Quieres probar suerte En la máquina Monomono? Sí Probar suerte Está bien Voy a intentarlo solo una vez O seis veces ¿Por qué no? Si tienes seis monedas Con Chizumae Joder Que no Que yo quiero un premio Con Chizumae Probar suerte Vale, ahí está Ya metí un anillo A ver qué me sale A ver qué me sale Me sale nada más y nada menos ¿Qué? Un anillo O sea, pues no le quiero proponer matrimonio Pero bueno Un anillo Not bad Vale, a ver qué me sale Ropa El vestido de boda Supongo que no Con Chizumae Yo no quiero eso Vale, repetido 2.18% Vale, a ver Ahora que me toca Nada más y nada menos ¿Qué es eso? Vale No sé Cuáles son las cápsulas Raras Porque me están tratando puras azules Pero yo veo rojas Verdes Moradas Amarillas Lentes ¡Qué suerte! Me tocó un item raro Porque hay que suerte ¿Otro azul? Es nada más y nada menos Que un broche Ok Vale, me quedan dos medallas Esta es la penúltima medalla Me toca nada más y nada menos Que papeleo O sea Última Uno diferente Azul, por favor Algo diferente Es azul ¿Siempre son azules? No creo que siempre sean azules, eh Siento que es mi mala suerte La que es la misma Pero bueno Va siendo hora de marcharse Bueno, tenemos dos trajes Que no sé para qué me van a servir Lentes, anillo Y una cosa que no supe Qué carajo será Vale, ahí está esa tipa Vamos a hablar con ella rápidamente A ver qué me dice Le preguntan ¿A dónde ha ido Maizono? Esa película estaba muy bien hecha Casi me creo que iba en serio Solo es una farsa ¿Verdad? No puede ser De verdad ¿O sí? Eso es lo que me gustaría creer Pero ¿Y si no lo es? Siempre está ese El de ¿Y si no? Vale Me habían dicho Creo que podía ver Dónde estaban las personas Si presionaba Triángulo Pero No Me mintieron Yo confié En ustedes Vale A lo mejor Está en el gimnasio Puede ser Vale Voy a hablar con este Porque se me cae bien No voy a soltar Prenda Joder No voy a decírtelo Ni en broma Ni en putos sueños ¿Intentas hacer Hacerme la pelota Hasta que hable? Como que voy a caer En esa trampa ¡Correr! ¿Cómo narices Se ha hecho Con eso Ok Pues al final El que más miedo Me va a dar Va a ser él Es el baño De las chicas Pero claro No voy a meterme ahí Y si está ahí llorando Con Chizumai ¿No te vas a meter? ¿En serio? Vale No sé por qué Presiento que va a estar En el gimnasio Pues no Aquí está esta ¿No tienes curiosidad Naegi? Sobre lo que han visto Los demás Bueno Claro que sí Claro ¿Verdad? O sea Por eso He sacado el tema Pero ¿Estás dispuesta A hablar acerca del tuyo? Supongo que Solo si me apetece En otras palabras No lo harás Vale Esta me da igual Esta no me cae bien No sé por qué Pero bueno No No está en el gimnasio A lo mejor Sí que está en su habitación Vale chicos Si escuchan rara La música Es porque Estoy acelerando El juego con tap Para ir un poquitín Más rápido Vale Aquí están todos Matándose Así que no voy a entrar ahí Hostia Que hay una enfermería A lo mejor está en la enfermería No había visto la enfermería No está cerrado Vale Aquí ya revisamos Se fue al comedor Tal vez Puede estar aquí Debe de estar aquí Mejor dicho Eh Esto ya lo habíamos visto ¿Verdad? Creo Es el escritor Yo sobre el que me quedé dormido El primer día Y donde está Ese panfleto cutre ¿A qué le importa? Vale Vamos a hablar con ella Eh Maisono Antes de que Reacciones Antes de que hagas algo Te recuerdo Que hay una cámara Atrás de nosotros Por si acaso Estaba sentada en una silla De uno de los rincones De un aula abandonada Mientras rodeaba Sus rodillas con los brazos Y miraba ausente Al suelo Parecía que estaba llorando O quizás Estaba enfadada No tenía expresión alguna No había nada Que pudiera llamarse Expresión Era como si Su máscara Se hubiera desvanecido Eh ¿Estás bien? Maisono De todo menos bien ¿Qué hemos Hecho para merecernos ¿Por qué Nos hacen esto? Déjame Déjame salir de aquí Ahora mismo En pocas palabras Déjame matarte Maisono Cálmate La agarré por las sombras Mientras se esforzaba Por impedirlo Sé cómo te sientes Cuando me imagino Lo que le ha podido pasar A mi familia Yo Pero momentos como estos Tenemos que estar tranquilos Por eso Intentan quitarnos La capacidad De pensar con claridad Además Esas películas Han tenido que inventárselas Porque si hubiera Ocurrido de verdad Si hubieran ocurrido De verdad La policía Debería estar Al tanto de ello ¿O no? Así que Tienes que calmarte ¿Vale? Las cosas Solo te orarán Si no puedes pensar Con claridad Lo decía Tanto para ella Como para mí Me repetí varias veces Esas palabras En un intento De alejar Esa imagen De mi cabeza Cálmate Cálmate Si trabajamos juntos Seguro que encontraremos La forma de escapar O mejor aún Puede que llegue La ayuda antes de eso Pero ¿Y si no hay ninguna salida Y nadie viene a rescatarnos? Si eso pasara Entonces Yo misma te sacaré de aquí Cueste lo que cueste Te lo juro Mis palabras Fueron interrumpidas Por un momento No sabía Que estaba pasando Por un momento Pensé que había Alguien más atrás Y nos había escuchado En plan de Ah Entonces piensas Hacer equipo con ella Y matarnos Algo así Maizono Su voz Temblaba Maizono Has dicho que me sacarías de aquí, no importa lo que cueste, ¿lo prometes? ¡Claro! Eres el único en quien puedo confiar, Naegi, así que, por favor, Anibaba, no te debes de encariñar con nadie, el juego es lineal. Da igual lo que pase, Naegi, quédate siempre a mi lado. ¿Qué? ¡Claro! ¿Por qué no iba a hacerlo? Da igual lo que pase, estamos juntos en esto, porque, Maizono, eres mi fiel ayudante, ¿no? ¿Por qué te gusta con Chizumai? Bueno, es que en este momento decírselo no sé yo, ¿eh? Porque si te rechaza, Gigi. Cuando dices eso, siento que puedo intentarlo un poco más. Cuando estoy contigo, Naegi, siento que puedo seguir adelante. Después de todo, soy tu fiel ayudante, Naegi. Esa sonrisa familiar volvió a mostrarse en su rostro. No era la misma de siempre, pero... Era mejor que nada. ¡Pero qué curvas! Eso me sonó curioso, en plan de... ¿Se lo estoy diciendo a Maizono? En plan de qué curvas, de que se le está saliendo de control lo que había planeado él. ¡Aegi! ¡Pero qué curvas! ¿De qué curvas hablas? ¡Mata, mata! ¡Es evidente! ¡De las que se avecina! ¡A eso me refería! ¡Lárgate de aquí! ¡No tomateo! ¡No! ¡No! ¡Yo también quiero jugar! Entonces, respóndeme a esto. ¿Qué eran esas películas? ¡Oh, sí! ¡Allá va! ¡Está saliendo! Fui a darle un puñetazo con todas mis fuerzas. Y solo sacudí el aire. Di varias vueltas, empulchado por mi ímpetu. Y me golpeé la espalda contra algo fuerte. ¿Ok? ¿Eh? ¿Estás bien? Si no lo hubieras esquivado... No, perdón. Si no lo hubieras esquivado, habría sido una infracción. Pero... ¡Hola! ¡Eres lento, 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 lento! ¡Lento! Tu madre está lenta. Que cuando corre en una carrera, le acerca la línea de meta. Tu validad, tu rapidez, tu asadía, tu sinceridad, tu suerte, tu deprobación y tu mente. ¡Todo pésimo! ¡Oh, no! ¿Qué acaba de pasar? Solo... Un poco de acoso de la vieja escuela. ¡Eto! ¡Da igual! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vale! Monokuma arruinó el momento. Y Maizono y yo volvimos a... Y volvimos a la zona de los dormitorios. ¡Inche Monokuma! ¿Deberías alcanzar, Maizono? ¿Sigues algo pálida? Siento... Causarte tantos problemas. Creo que voy a descansar un poquito. Hizo una pequeña reverencia y entró en la habitación. Después de decirle al resto que estaba bien, yo también volví a mi habitación. Necesitaba tranquilizarme. Después de lo que había visto en ese video perturbador. ¿Qué pasa? Problemas por todas partes. Pero, ¿cuál es nuestro mayor problema? ¿Que no podemos salir de aquí? ¿Los videos que hemos visto? ¿Monokuma? ¿La finalidad de todo esto? ¿O soy yo? Quiero salir. No voy a matar a nadie. Lo mismo pensarán los demás. ¿No? Ese... Es el gran problema. O sea, sí. El problema no es pensar. Quiero salir de aquí. El problema es... El... El cómo. ¡Tingón! ¿Ah? Con Chismaya, en estos momentos no deberías abrir con tanta confianza. Pero bueno. Abrí los ojos y miré el reloj. Son casi las 10. ¿Cuándo me he... Quedado dormido? Era casi de noche. Y aún... ¡Hay alguien ahí! A ver, quiero guardar tantito. En plan de... Tengo la opción de ignorarlo y volverme a dormir. ¿O tengo que abrir? Cama. Normal. Nada destacable. Nivel de confort. Promedio. Eso ha sido poco ingenioso. No. Tengo que abrir sí o sí. El juego es lineal, como digo. Lo siento. Es muy tarde. ¿Maizono? Esto me da miedo. En el sentido de que hay un arma y está Maizono que está loquita ahorita. ¿Maizono? ¿Qué haces aquí a estas horas? Y entonces me di cuenta. Está... Temblando. ¿Ha... Pasado algo? Lo siento mucho. Ha pasado algo raro. A ver, quiero guardar tantito. ¿Qué pasa si no reacciono a su raro? Nada. Tengo que reaccionar sí o sí. Pues vale. Hostia. ¿Algo raro? Estaba en mi habitación. Tumbada en la cama. Y de repente, escuché unos ruidos en la puerta. Estaba muy agitada. Parecía que se iba a quedar sin aliento. La tensión aumentaba a cada momento que hablaba. Parecía que... Alguien intentaba abrir la puerta. Estaba cerrada. Por eso, quien fuera no pudo abrirla. Pero la inquietud... Fue de mal en peor. Estaba asustada que no podía hacer nada. Tan solo quedarme sentada y esperar. ¿Qué... ¿Qué pasó después? Después de un rato, paró. Luego abrí la puerta con cuidado y miré alrededor. Pero no había nadie. ¿Alguien intentó abrir la puerta de tu habitación? Pero... ¿Quién habrá sido? Masaka. No sospecho de nadie, pero... Sigo... Preocupada. ¿Qué pasa si ocurre durante el periodo nocturno? No. No va a pasar. Está prohibido salir de las habitaciones durante el periodo nocturno. Prohibido por nosotros, conchizumai. Tengo. Pero... Eso solo fue un acuerdo entre nosotros, ¿no? ¿Y si alguien decide no cumplirlo? Entonces... ¿Qué tal si pasas la noche en mi habitación? No hay nada que temer, ¿vale? ¿Cómo? En las normas de la academia pone... Está permitido dormir en las habitaciones. No se especifican en qué habitación. Ah, no. Pero... ¿Los dos solos? ¿En la misma habitación? ¡Ah! Lo siento. No he pensado en eso. De verdad. No he pensado en ello de esa forma. Seguro que no he pensado en nada de eso. No. Estoy... Diciendo que está en contra, pero... Si estás de acuerdo... ¿Te importaría intercambiar las habitaciones por una noche? Hasta que ella me muera. Ok. ¿Intercambio de... Habitaciones? Maisono. Si así vas a estar más tranquila... Por mí, bien. Una cosa es que te quedes en mi cuarto. Pero... ¿No te importa que vaya a tu habitación, Maisono? Por varias razones. Me parece muy bien. Confío en ti, Naegi. En ese caso... Vale. Pues... Ya está, chicos. Yo voy a dejar aquí el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Diría que se quedó este capítulo de manera... Tranquila. O sea, no tan... No con tanta tensión como el capítulo anterior. Pero tampoco tan tranquilo. Porque quiero ver... Al menos yo... Qué pasa... Cuando me cambie de habitación. Por eso digo que se quedó tranquilo... Y a la vez no tanto. Pero bueno, chicos. Nada más. Esperen con ansias... Hasta el siguiente capítulo... Que lo subo el lunes. Si todo sale bien. Y... Pues eso. Nada más. Comenten... Compartan... Puntúen... Lo que quiera. ¡It's free!